No, no te enamores de mi que yo no puedo O responderle a tu amor que es verdadero Y a la pasión que tú me das en cada beso Si nos enredamos con amores pasajeros Y hoy atrapados en terrejas, prisioneros En compromisos y en hogares no sinceros Si nos deseamos, nos escondemos Si en la sombra nos amamos Nos conformamos con la pasión Que en lo prohibido disfrutamos No nos debemos querer Porque en mi vida hay un amor que aunque no quiera Estoy atado a tu compromiso y no hay manera De liberarme y de romper esas cadenas No nos debemos querer Porque también tú tienes algo que te enreda Quieres ser libre y volar sin tus condenas Y se te olvida que hay un alguien que hay que esperar Si nos deseamos, nos escondemos Si en la sombra nos amamos Nos conformamos con la pasión Que en lo prohibido disfrutamos No nos debemos querer Vele, Jael, Iluana Los amores de mi compadre Nelson Si nos enredamos con amores pasajeros Y hoy atrapados, siete reyes, misioneros En compromisos y en hogares no sinceros Si nos deseamos, nos escondemos Si en la sombra nos amamos Nos conformamos con la pasión Que en lo prohibido disfrutamos No nos debemos querer Porque en mi vida hay un amor que aunque no quiera Estoy atado a un compromiso y no hay manera De liberarme y de romper esas cadenas No nos debemos querer Porque también tú tienes algo que te enreda Quieres ser libre y volar sin tus condenas Y se te olvida que hay un alguien que te espera Julio César Julio César El juglar No nos debemos querer Porque en mi vida hay un amor que aunque no quiera Estoy atado a un compromiso y no hay manera De liberarme y de romper esas cadenas No nos debemos querer Porque también tú tienes algo que te enreda Quieres ser libre y volar sin tus condenas Y se te olvida que hay un alguien que te espera Si nos deseamos Nos escondemos y en la sombra nos amamos Nos conformamos Con la pasión que en lo prohibido disfrutamos No nos debemos querer No nos debemos querer No nos debemos querer